Y en la continuidad de nuestra edición de hoy de Soy Turista, vamos a irnos a un ícono de la cultura, del arte en Buenos Aires. Estamos hablando del Centro Cultural Borges, allí en Galerías Pacífico. Vamos a ir a una muestra importantísima que se va a realizar dentro de pocos días. Y estamos acá con alguien que tiene que ver y mucho con esta muestra en particular. Estamos con el artista Eduardo Varales. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Gracias a vos por invitarme y darme esta oportunidad de estar acá. Bueno, ya sabemos que todo lo que hay en el Centro Cultural Borges es muy bueno. Tenés una responsabilidad importante. ¿De qué se trata esta muestra en la cual vos sos un protagonista? Esta muestra que se abre el 31 de mayo, creo que es miércoles 31 de mayo, tiene que ver con mitos. Mitos populares. O sea, tomado la mitología, todo lo que tiene que ver, digamos, estos héroes o personajes que se construyen en historias cotidianas de semidioses, casi la gente lo aparenta con eso, ¿no? Mitos populares. Y tiene que ver con un registro de esto. Son 14 obras, están hechas en técnicas variadas, pero se presentan allí. Ahora, ¿qué va a encontrar en estas 14 obras aquel visitante, el que vaya a disfrutar de esta muestra? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué esas 14 obras? ¿Cómo están presentadas? ¿De qué son? ¿Quién es el curador? La curadora es Blanca Monzón. Se va a encontrar con una obra, digamos, de, como habías dicho vos, que tiene que ver, más que hablaste de íconos, tiene que ver con estos mitos populares que a mí me interesa que generan un quiebre en la mayoría de las personas. Es, digas, Maradona, El Che, el Gauchito Gil, por decirte alguno, Frida Kahlo, por nombrar algunos, producen o admiración o a veces hasta rechazo. Yo creo que el artista plástico, o en este caso yo como artista plástico, lo que uno busca es, no impactar al otro, pero el acto creativo. Es decir, que al otro lo motive, lo mismo que me pasó a mí, que le genere una emoción en el fondo, y quiero o pretendo que la gente se encuentre con esa emoción que me generó a mí hacerlo. Que le dé un impacto visual importante. Sí, a mí me lo generó hacerlo. Y a veces uno expone y se expone también, porque uno se está exponiendo. Ahora, en las imágenes, o en los cuadros, las propuestas que vos tenés, ¿en qué están hechos? Porque es interesante saber, mostrarle... Yo tengo una ventaja, que es mi formación no fue académica. Entonces soy más bien autodidacta, relativamente autodidacta, porque tomé 10 años de clase en Neuquén, cuando vivía en Neuquén, con la licenciada en artes visuales Elisa Granati. Pero el hecho de no tener una formación clásica, fundamental, me permite... Académica, digamos. Claro, me permite a mí hacer, mezclar ciertas técnicas. Libertad para trabajar. Claro, de repente, yo me acuerdo que hablaba con la Granati, y me decía, ¿cómo mezclaste, por ejemplo, esmalte con acrílico? Pero lo hacía desde una mezcla alquímica, si lo querés, y experimentando, porque para mí el arte es eso, es experimentación. A mí me abrió la cabeza, el pensamiento de la fuera, al inconsciente, me abrió empezar a incursionar en la medicina, que a veces me daba todo por sentado, y que es muy empírico y muy académico, me permitió incursionar en otras vertientes, como puede ser la filosofía y la pintura, que me permiten dudar. Porque ese tema es, vos amalgamás lo que es la medicina, que tenés una formación académica importante, más la filosofía, y también las artes visuales o la pintura. Exacto, bueno, de eso me fui formando después, pero yo creo que complementan a la medicina, se complementan entre los tres, porque no es que uno tenga un compartimento estanco, que sea o artista visual o médico, sino que los tres se van complementando. La sumatoria de las tres cosas. Claro, por ejemplo, para mí uno de los mejores filósofos, Baruch Espinosa, del siglo XVII, cuando dice nadie sabe en realidad de lo que es capaz de realizar un cuerpo, esa frase que yo escribí en mi atelier y demás, en mi estudio, la tengo por todos lados, me marcó porque yo dije, como un médico, yo que creo tener el conocimiento, no lo tengo. Es decir, evidentemente hay otras vertientes filosóficas, metafísicas, donde están otras cosas que a mí me interesan. Y ahí empecé a incursionar a la pintura, que ya de chiquito venía siendo, pero me animé a presentar estas obras. ¿Y cómo se da el proceso creativo de seleccionar determinados mitos? Por ejemplo, hablás de Vita, hablás de Che Guevara, ¿cómo Frida Kahlo? ¿Cómo decís, bueno, voy a, algo me llega de esto a favor o en contra, digamos? Yo me defino como un artista visual, básicamente pintura contemporánea, pero algo ecléctico. O sea, puedo mezclar algunos estilos que a lo mejor una persona que viene de una formación muy férrea no se lo permite. Pero esto, también mezclar elementos, materiales y demás. Pero yo trabajo con una serie, con un tema que me va apasionando de a poco y llega algo que lo dispara y ahí tenés el concepto de toda la serie, de los mitos. Me pareció a mí que los mitos son un punto de quiebre, porque hay gente que los nombrás y gente que los adora, como hay gente que, viste, se tira un poquito... Toma distancia del tema. Entonces creo que esta gente que a mí me generaba admiración, respeto, o a veces también un poco de rechazo, porque no te voy a decir por qué no, porque fue una persona que yo aprendí a conocer con el tiempo, a respetar, pero también le incorporé a la pintura. Entonces, estas cosas a mí me tienen que generar algo, pero al mismo tiempo pretendo que todo eso se transforme en una serie. Cuando surgió un tema, que es motivante para mí, le saco horas a mi trabajo, yo trabajo básicamente como médico, y me tiene que apasionar para terminar una serie, y al mismo tiempo tiene que ser un acto que yo lo vea lo suficientemente creativo como para poder presentarlo. No solamente una expresión de que yo muestro algo, sino que eso tiene que tener un reflejo, yo busco lo mismo que me causó a mí, que el otro lo vea y le cause algo. Eduardo, estas obras, en general en tiempo, ¿cuánto tarda un artista como vos para desarrollar obras de estas características? Sí, allá estoy viendo como un sinfín que lo hizo un amigo, que se llama yo con Neuquén, que le llamó mucho la atención lo que yo estaba haciendo, es decir, tiene mucho tiempo, pero no porque yo experimento, yo experimento con la obra, a la mujer la voy cambiando, voy dejando obras, hubo personajes que no resultaron, pero no te diría que no tiene un tiempo, tiene un tiempo de presentación. Y acá se dio el momento, a partir de una persona que, especialmente, yo encontré un reportaje, dijo una cosa y yo dije, no, es el tema de presentar estos mitos. Y ahí me apuré y lo terminé. Entonces todas estas obras que estaban ahí en Veremos, que venían de Neuquén, ya que estaban ahí en Freezer, por decirlo de alguna manera, las saqué, pero tengo que tener esa motivación de decir, este es el momento de presentarlo. Yo creo que este es el momento de presentarlo. Y el Borges me da esa oportunidad. Cuando suben ahí no hay posibilidad de error, porque está justo en la subida de Viamonte y San Martín, y a lo cual te invito también, el 31, a tomar un mensaje. Vamos a presenciar y a disfrutar. Claro, hay gente que te dice, bueno, la muestra no tanto, pero el vinito o las panadas tuvimos muy buenos, pero bueno, pero siempre pasamos un momento. Es bueno, es bueno. Siempre pasamos un momento. Sí, hay una selección previa. Yo esto ya lo tenía hace tiempo, porque había, por estas cosas de que no me convencí, había dejado una exposición, y esta es la que quedó pendiente y la que se va a hacer. Eduardo, para recordar a los televidentes que puedan acercarse allí al Centro Cultural Borges, ¿cuándo se inicia, cuándo termina, dónde se ubica el Centro Cultural Borges, y en particular tu muestra? Es San Martín y Viamonte, Centro Cultural Borges, se llama Sala 11, que se habitó hace poco, que está en la subida, en la entrada del Borges, ahí por San Martín y Viamonte. Creo que es miércoles 31 de mayo, a las 19 horas, se realiza la exposición y va a durar tres semanas. Luego hay dos pinturas que van a una muestra general, no me acuerdo ahora, Mirá Pintura o algo así, que me han invitado también, y dos pinturas, y ahí seguirán ese recorrido. O sea que ya uno cuando hicimos una exposición, no sabe dónde termina realmente, porque después tienen vida propia, digamos, por decirlo de alguna manera. Déjame agradecer a Patricia Ludueña, que siempre nos apoya y nos trae material informativo respecto de lo que es el Centro Cultural Borges, y otras cosas también, así que déjame agradecer a ella. Y la otra cosa es, ¿dónde puede comunicarse la gente contigo? ¿Un mail? Te dejo un mail que es evarales, así, todo en minúscula, evarales.ambiente.gov, con B larga, punto ar, ahí me pueden localizar. Por cualquier cosa que alguien quieran. Y en la muestra, bueno, va a estar el celular, y ahí nos vamos a contactar. Ahí vas a estar, ahí te van a encontrar en la muestra. Sí, yo digo, al que le interese el tema, al que quiera ver esta investigación plasmada en imágenes, de alguna manera, porque hay un cruce con la medicina, porque es donde surge la medicina, hay un cruce. Y la filosofía también, ¿por qué no? Hay un cruce, sí, muy de Foucault, digamos, una mirada muy de Foucault, muy de panóptico médico que todo lo observa, que surgen en las figuras de ahí, de los mitos populares, bueno, ahí podemos hablar un poco más de todo esto. Vos vas a estar en la muestra todos los días. Sí, uno se expone y se expone, y es muy fuerte a veces lo que le dicen a uno, pero es como que terminó y tiene que ver qué le pasa al otro con lo que está pasando a mí. Es importante el backup que vos tengas, el feedback, mejor dicho, que tengas la gente que va a ver esa muestra. Sí, 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 así que están todos invitados, 31. Bárbaro. A partir del 31 allí en el Centro Cultural Borges. Eduardo Varales, muchísimas gracias por estar aquí en Soy Turista con esta novedad allí en el Centro Cultural Borges. No, por favor, gracias a vos, a este espacio que me das, que es importantísimo para nosotros. Yo como artista plástico, que no tengo tanta difusión, yo te agradezco un montón porque me sentí muy bien con toda la información que estuvimos hablando antes. Sí, en preproducción también charlamos mucho y está muy lindo ahí afuera también. Un ida y vuelta. Muchas gracias. No, Bárbaro, gracias a vos, Eduardo. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la edición de hoy de Soy Turista. Recuerde, a partir del 31 de mayo, el Centro Cultural Borges lo espera con la muestra de mitos de Eduardo Varales. Muchas gracias, los esperamos la semana que viene.